que nos debe de llevar a la conciencia. La frase es muy dura, pero también dolorosa. México, poco a poco, se va olvidando de nuestros abuelos, de nuestros viejos. Cerca de dos millones caen en el abandono y en casos de maltrato. Tan solo en dos años hubo 34 mil denuncias por delitos contra adultos mayores. Ya son cuatro generaciones de la familia García Flores. El abuelo Hilario está por cumplir 100 años de edad y su esposa Julia tiene 98 años. La hija mayor de 80 años se hace cargo de ellos y es apoyada por sus hermanas y nietos. Simplemente yo que soy la mayor, pues no me hacía que se abandonaran nuestros padres. Fue traerlos así acá con nosotras para que tuvieran mejor vida. El mejor legado que han dejado a su descendencia son los valores. Pues el cariño que les tenemos a nuestros padres, que siempre les tuvimos de niñas. Nuestros padres nos dicen que ellos, inconscientemente, nos están dando un mensaje cuando nuestros padres cuidan a sus padres, diciéndonos, mira, eso es lo que tú tienes que hacer cuando yo llegue a una edad avanzada. Don Hilario y Doña Julia son afortunados de no pertenecer a los casi dos millones de adultos mayores que son abandonados y maltratados en México, el 16% del total. Desafortunadamente cada vez es más constante, ¿no? Existen muchísimas denuncias por parte de adultos mayores por violencia de muchos tipos. Gelontológicamente se podría definir un tipo de violencia para adultos mayores desde el punto de vista psicológico, físico, sexual, económico. Desde el 2014 al 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio cuenta de 34 mil denuncias por delitos contra personas mayores, 57% por delitos patrimoniales, 16% por violencia intrafamiliar, 8% por lesiones, 5% por amenazas, 4% por homicidio y el menor porcentaje por abuso sexual y privación ilegal de la libertad. En el 2019 en el Código Penal se tipificó como delito el abandono de personas adultas mayores. Quedó estipulado en el artículo 335. Nos hemos desobligado de nuestros adultos, o de nuestros padres, o de nuestros abuelos, o de nuestros viejos sin ser peyorativo. Y tristemente el gobierno tuvo que actuar de alguna manera para decir, a ver, espérame, no es mi obligación, es tu obligación. Y tú como hijo o como nieto, pues tienes más derechos y obligaciones que yo como gobierno. Pero de acuerdo a algunos penalistas, las medidas para abatir este delito se quedaron cortas. En México estamos en pañales, la legislación la contempla de manera muy, muy por encimita, muy superficial. El Código Penal establece una penalidad de risa de dos meses a cuatro años de prisión, lo cual da el beneficio de estar en libertad en caso de atentar en contra de un adulto mayor. De acuerdo a esta psicóloga, la mejor manera de combatir el abandono y maltrato de los adultos mayores es no romper con ese contrato de conciencia que debería de existir entre padres e hijos. Los hijos se van, sí. El adulto mayor ya cumplió, pero en este caso la mujer ya cumplió con su trabajo. En esta etapa es cuando realmente, y no tenemos cultura, oye, todo en esta vida es dar y recibir. Es decir, yo ya te di, yo ya te di, ve lo que eres. Muchas veces tenemos a personas que con mucho orgullo, adultos mayores dicen, mi hijo ya es un licenciado, ya es un doctor, ya es un profesionista, ¿no? Me siento orgullosa, con eso me basta. Creo que es un contrato, te puedo decir, si no hay, si no está escrito en ninguna parte, yo creo que ya es más de emociones, de, de, como podría decir, tiene que ser un contrato emocional. Pero no es tarea fácil, y las hijas y nietos de don Hilario y doña Julia lo saben, pero con cariño todo se puede. No se crea, pero si no las vemos muy, muy duras. Y a mi papá no, no coordina, luego se pone muy, este, agresivo, demasiado agresivo. Entonces sí, nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Pues aquí seguimos, hasta que Dios disponga lo que tiene que pasar. Federico Anaya, Azteca Noticias.